Hola, en este video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de C-Share desde cero aquí en .NET Core. Bien, en este video veremos un ejemplo de cómo capturar datos por consola. Muy bien, ya que en este punto nosotros podemos imprimir datos por consola, pero ahora necesitamos obtener datos por consola. Ahora, para esto voy a eliminar este código, ya no es necesario. Voy a dejar lo que es la variable data. Y lo que haré será asignarle console. Luego, hay que colocar punto, invocar al siguiente método, regline. Muy bien, que con este método lo que haremos será leer y capturar datos por consola. Muy bien, y los datos que nosotros ingresemos por consola, los vamos a almacenar en la variable data. Muy bien, pero antes de capturar datos por consola, lo que haré será mostrar un dato por consola. Y el siguiente mensaje que mostraré por consola, será lo siguiente. Ingrese un dato. Muy bien, ahora, después que yo capture ese dato por consola, lo que haré será mostrar otro mensaje. Y el mensaje dirá, el dato ingresado es, dos puntos, luego voy a concatenar la variable data, para que me muestre el dato que yo ingresé por consola. Muy bien, ahora, control más F5. Bien, como pueden observar por consola, me muestra el siguiente mensaje. Ingrese un dato. Y la consola está en espera de que yo ingrese ese dato por consola. Ahora, voy a ingresar un dato, de tipo string. Enter. Muy bien, y me muestra el siguiente mensaje. El dato ingresado es C-sharp. Muy bien, de esta forma estamos leyendo y obteniendo los datos que nosotros ingresemos por consola. Y ese dato lo estamos almacenando en la variable data. Muy bien. Pero ahora, si nuevamente yo ejecuto la aplicación. Ingrese un dato. Lo que haré será ingresar datos de tipo entero, o sea, datos numéricos. Enter. Correcto. El dato ingresado es 45. Pero, ¿qué pasó aquí? Si yo estoy ingresando un dato de tipo entero, numérico, y la variable de tipo string. O sea, la variable data es de tipo string. Lo que pasa que los datos que nosotros ingresemos por consola, todos los datos serán datos de tipo string. Ya depende de nosotros cómo obtener esos datos por consola y convertirlos en un dato de tipo string o en un dato de tipo entero. Bien. Ahora, si yo, en vez de la variable o el tipo de dato de tipo string, hago que la variable data sea un dato de tipo entero, correcto, correcto, como pueden observar, me muestra el siguiente error. Un error porque este método regline solo captura datos de tipo string. No importando qué tipo de datos nosotros ingresemos por consola, ese dato que ingresemos por consola vendrá como un dato de tipo string. Ahora, para convertir ese dato en un dato de tipo entero, lo que haré, a la variable data asignarle lo siguiente, un convert. Hay que colocar convert. Muy bien. Luego punto. Y con la clase convert puedo invocar a todos estos métodos, métodos que podemos utilizar. Bien. Y como yo quiero convertir datos de tipo string a datos de tipo entero, le invoco al siguiente método. Muy bien. Ahora, dentro de los paréntesis de este método, voy a colocar lo que es el método regline. Método que captura los datos por consola. Muy bien. Una vez que nosotros capturemos el dato por consola, o sea, el dato de tipo string, que serán datos numéricos, con la clase convert, y luego invocándole al siguiente método, con este método estamos convirtiendo el dato que hemos obtenido por consola en un dato de tipo entero, luego lo almacenamos en la variable data. Muy bien. Comprobemos. Control más F5. Bien. Voy a ingresar datos numéricos. Enter. Correcto. Hemos capturado ese dato de tipo string, o sea, el valor de 45, y lo convertimos en un dato de tipo entero para poder almacenarlo en una variable de tipo entero, llamada data. Ahora, con la clase convert, nosotros podemos invocar a varios tipos de método, dependiendo a la conversión que deseemos realizar. Tenemos para el método, o para los datos de tipo entero, datos de tipo string, tenemos para datos de tipo double, o sea, que si ingresamos por consola un dato de tipo double, por consola, que sería un dato de tipo string. Bien. Y si queremos capturar ese dato, para almacenarlo en una variable de tipo double, tenemos que invocar a la clase convert, para luego invocar a este método, método que convierte los datos que ingresemos por consola en datos de tipo double, y almacenarlo en la variable de tipo double. Bien. Comprobemos. Seleccionemos este método. Muy bien. Me marca un error. ¿Por qué? Porque la variable data es de tipo entero. Tiene que ser un dato de tipo double. Muy bien. Ahora, control más F5. Ingrese un dato. Voy a ingresar un dato de tipo double, o sea, un dato con punto decimal. Correcto. Por consola me muestra el siguiente mensaje. El dato ingresado es 9.5. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si yo nuevamente ejecuto la aplicación? Y yo ingreso un dato de tipo string, o sea, una cadena de texto. Datos que no son de tipo double, que no contienen números ni punto decimal. Enter. Correcto. Como pueden observar, me muestra un error. Porque estoy ingresando una cadena de texto, o sea, datos alfabéticos, y estoy realizando una conversión a un dato de tipo double, y ahí está lo incorrecto. Ya aquí dependería de nosotros verificar el tipo de dato que estamos ingresando por consola, y así hacer la conversión a sus respectivas variables. Bien. Bueno amigos, hasta aquí este video, donde hemos visto un pequeño ejemplo de cómo leer los datos que nosotros ingresemos por consola, para luego obtener esos datos, y almacenarlos en sus respectivas variables, pero claro, dependiendo al dato que nosotros ingresemos por consola. Espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado, y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden darme su apoyo dándole like a este video, y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga. Gracias.